Porque lo que esto nos dice es que la obra de Dios en nuestra vida, la obra de Dios en nuestras familias, la obra del Señor para salvarnos a través de Jesucristo, comenzó mucho antes de que tú y yo llegáramos a una iglesia. De que viniéramos a un altar, de que levantáramos la mano para recibir a Cristo como Salvador, desde antes de que tú y yo lo supiéramos, ya Dios estaba obrando. Él estaba actuando para salvarnos, para rescatarnos y para darnos nueva vida en Cristo Jesús. Lo que sucede es que nunca vamos a saber hasta que lleguemos al cielo lo que Dios hizo por nosotros antes de que nosotros le conocieran.